Un acordeonista bueno de verdad Tócalo con swing, papelito román Tócalo con swing, papelito román Un acordeonista bueno de verdad Un acordeonista bueno de verdad Tócalo con swing, papelito román Tócalo con swing, papelito román Nació en la novia del Atlántico Puerto Plata Un 15 de noviembre del año 1953 Con más de 50 años de trayectoria Es considerado como uno de los grandes exponentes De nuestra música típica Convirtiéndose en uno de los principales acordeonistas del género Y fuente de inspiración para otros exponentes También fue fundador de una de las primeras escuelas De música típica Esta noche nos acompaña el maestro Rafaelito Román ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está Rafaelito Román señores! Qué alegría para los dominicanos Que están fuera del país Y lo que estamos acá en Dominicana Una felicidad inmensa Maestro, ¿cómo está usted? Me siento súper bien Súper bien, qué bueno A usted no le gusta mucho Estar en televisión, en los medios Bueno, yo No soy muy dado a eso ¿Por qué? No sé, tengo esa timidez Yo sé que eso es negativo Pero nunca he sido Sagaz como otros músicos Con las pantallas Y salir al medio Quizás en la música Yo he tenido ese descuido Pégase un poquito más maestro Para que se acerquen a usted Eso Maestro, ¿en qué año Usted le dio el primer acorde A la acordea? Bueno, eso es importante esa pregunta ¿Sabe qué? Mi mamá Me decía Que yo A los cinco años Ya yo tenía un acordeón en la mano Yo de eso no me acuerdo Porque en realidad Yo era un bebé Pero ya de nueve años Ocho y nueve años para adelante Ya yo tocaba acordeón Y la gente Y lo tocaba bien ¿A esa edad? Sí, sí, sí ¿Y qué merengue Estaba activo Típico? Bueno, yo no recuerdo No Esos merengues Yo tocaba los merengues Que mi papá tocaba Ah, porque su papá Tocaba merengues Claro De ahí Esa fue Fue la en mi casa Hay una foto del papá ¿Cómo le llamaban a su papá? Monguito Román ¿Ese es Monguito? ¿Usted es? Ese es Monguito Román Que Dios lo bendiga Dios tenga con él Ya yo estaba enfermo Ya estaba en mala condición de salud Pero ese fue De ahí fue que yo saqué la herencia de músico Y después, don Rafelito De esos merengueros tradicionales ¿Cuál usted recuerda? ¿Cuál? De esos merengueros tradicionales ¿Cuál usted recuerda? O sea, antes de usted Usted comenzó Tatico Enrique El Ciego de la Agua Había un viejo que le llamaban Matoncito Que era más viejo que mi papá Matoncito, sí Matoncito fue reconocido Después Adiógenes Jiménez Matón Matoncito Adiógenes Jiménez Le decían el Matoncito Pero se lo pusieron de apodo Y de esos merengueros ¿Cuál usted recuerda? ¿Usted recuerda que usted Que usted lo llevaba La Palomita Un merenguer que grabó Bartolo Pero era de Matoncito De Maton De Maton Sí Hay una muchacha que canta Que dice que es la hija de Maton Ajá Sí, sí, ella canta El cambio Don Rafaelito De la música Es real ¿Aproximadamente cuántos cambios Usted ha visto en la música típica? Bueno Por ejemplo La música típica Es guira, tambora y acordeón Cuarteto Exactamente Entonces Los cambios Los dan los merengues Por ejemplo El merengue tal Se compara con el otro Que no es lo mismo Y así se van haciendo los cambios Pero siempre Con el mismo orden musical Ok El acompañamiento Es guira y tambora Ok, pasivo Eso es lo que identifica el merengue Porque ahora Un merengue sin tambora No es merengue Eso así Y mira que aquí Lo estamos tocando Con la batería Se oye bien ¿Se escucha bien? Si se oye bien Claro Porque él la está tocando bien Usted me dice Si se escucha bien Si no se escucha bien Se van los dos No, no, no No, no No, no ¿Cómo va a ser? ¿No le vamos a escuchar El Pablo al hombre? Este Sí, sí La música Tiene un patrón De antaño De atrás De los merengues viejos Que usted recuerde ¿Cuál usted puede Hacer una malopea Ejecutarlos De un poquito De esos merengues Que daban en el pecho Esos inicios ¿Cuál? Bueno Este Cuando eso estaba El merengue La palomita ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 es de robar señores de los merengues de tatico el primero que usted escuchó cuál fue bueno no recuerdo nuevo que está tico grabó sus primeros merengues fueron a la mujer de oro sí la que se quejaba la magdalena esos fueron los primeros aunque está tico en la capital grabó con el trío reinoso que murió el acordeonista de ese trío y hasta tico que andaba picoteando como decimos nosotros si en la capital hubo alguien que le dijo a domingo reinoso el guirairo de por ahí anda un muchacho que toca buenísimo y canta bueno dice vamos a traerlo para acá vamos a probar y lo llevaron y le hicieron su uniforme lo metieron al trío reinoso porque de ahí comenzó ya a darse a conocer tatico enrique y nosotros los muchachos que estábamos aprendiendo o sea que estábamos ya atrás todavía de tatico esa fue la escuela los merengues que se hicieron tan populares hay una cosecha de merengueros que le agradecen mucho a usted habla la gran mayoría todos a la mina usted porque tiene una personalidad que un cariño muy especial mire el primero que habló de usted la verdad que me siento tan contento y feliz estamos hablando del mejor músico uno de los mejores músicos del mundo no solamente la república dominicana uno de los mejores músicos del mundo yo he copiado tanto de mi compadre jacuelito que le agradezco tanto que usted no se imagina mi compadre lo que yo le agradezco de verdad lo único que deseo que dios no le den larga vida mucha salud y muchas bendiciones para usted y su familia es mi amigo lupe así lupe es una buena persona como es tan buen músico también es una bella persona y es un admirador mío siempre lo ha sido usted ha conseguido muchos amigos en este mundo del arte o tiene amigos sin importar la corriente y la música si yo tengo amigos porque esa palabra de amigos eso pesa mucho sí porque porque cuando ya uno considera que una persona es amigo suyo es porque es sincero con usted o que a todo el mundo no se le puede llamar amigo hay muchísimo pero siempre se distingue la la sinceridad con la sinceridad usted conoce quién es su amigo ok creo yo usted no tiene amigos nuevos no si esos amigos son amigos si no yo tengo amigos los muchachos porque ayudar clases si todos esos muchachos que yo le doy clases son amigos míos es verdad se matan por mí permítame saber si esa persona que está ahí es amigo suyo cuál es el román le saluda a pepillito día su amigo y hermano que siempre espero que la esté pasando bien que el señor me dé mucha salud mucha bendición a usted y a su familia recuerde que yo soy su fiel seguidor de su música es amigo suyo claro es un amigo viejo mío buenos amigos somos buenos amigos y revelito cuál es el merengue que usted entiende más le piden a usted la fiesta moreno tejada porque moreno tejada cogió fama no sé que a la gente le cayó bien ese merengue y yo diría que no es un merengue ejecutado con una grandeza vamos a decir que le gustó a la gente toca muchísimo pero no tejada y 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 enseñar a tocar acordeón es difícil para mí no difícil enseñar tampoco te sabe difícil se le pone a quien quiere aprender ¿Tú sabes, Coco, que el acordeón, no sé, hay que tener, como dice la gente, vena La gente le dice, es vena porque salió al tío, que salió al papá Hay gente que aprende sin tener familiares músicos Pero realmente hay unos estudiantes que no le entra la música, se la ponen así fácil Por ejemplo, yo que doy clase y yo trato por todos los medios de que aprenda algo Pero hay otros Pero es difícil Sí, hay otros que son, que de una vez Lo cogen Lo cogen ¿Y cómo usted aprendió a tocar otros instrumentos? Bueno, no sé, eso es Dios que hace eso ¿Usted lo es tu Dios o no? No, no, no ¿Pero usted sabe que toca saxo? Yo toco saxo, todo lo que se toca en la música típica yo lo toco ¿Se toca piano todavía? Sí No, en piano no soy destacadísimo, pero lo toco Lo tocas Pero toco bien el saxofón, toco bien la guira, toco bien la tambora, el bajo lo toco Sí Por eso que me dicen el más completo ¡Oh, oh, oh! ¡No lo dijo! ¡No, no! Hay que decirlo No, no, de hijos Soy amigo de Raúl y de todos los muchachos suyos Pero como el que más comparto con Nixon ¿Entiende que Nixon toca bien? Sí Toca bien Y Raúl también Sí Ellos gracias a Dios no me defraudan en el público A mí no O sea que el que lo oye dice ¿Ese hijo de Rafelito? Oye, sí Se parece ¿Y usted alguna vez después este grande lo ha corregido? Le ha dicho eso no estaba bien ahí Eso no estaba acá Sí, sí, claro que sí Le he corregido algunas cositas Tú sabes que los muchachos a veces hacen algo Que uno A ellos le parece bien Pero a mí no me parece bien Entonces yo se lo corrijo Como debe de ser Pero la mayoría de las cosas que ellos hacen Están correctas Como eso de ser buena persona Tener amigos sinceros Y ser sincero con sus amigos Sí Eso es lo mejor Nixon, buena noche Te amo mucho mi amor Sabes que eres un ser especial que Dios nos ha regalado A mí, a mi familia, a todos mis hermanos A todos mis hijos, a tus nietos, a tu esposa Carmen Y de verdad que nos sentimos agradecidos de Dios por tenerte Por tenerte todavía con nosotros Lleno de energía Y con esos ánimos buenos Papi, te amo mucho Sabes que te admiro Soy de tus seguidores favoritos y preferidos Y espero que Dios te me siga dando mucha vida Mucha paz Y mucho amor Y larga vida para nosotros seguir disfrutando de usted Se le quiere mucho ¡Guay! Volvió Román Qué lindo Gracias a Nixon De verdad Tú tienes una familia muy bonita ¿Verdad? Sí, gracias a Dios Sí Eso me enorgullece mucho Y entonces esos muchachos que son buenos con todo el mundo Nunca son agresivos Siempre son amor Amén Amén Rafaelito Hay una cosecha de los últimos 20 años de acorriunista ¿Verdad? Me imagino que tú tienes una reserva para cada uno Que tiene un lugar especial para cada uno Pero ¿Cuál tú entiendes que se adapta más a tu oído? Que tu oído se siente complacido cuando toca la acorriunista Entonces un muchacho nuevo Sí, hay mucho que se asemeja uno al otro en calidad Por ejemplo, Prodigio ha sido un muchacho que también estuvo cogiendo clases conmigo ¿Prodigio que yo te lo llevo con usted? Claro, sí ¿Sí? Prodigio llegó a mi casa siendo todavía un muchachito, un muchacho joven Su papá lo llevó a mi casa Ok Y yo le di algunas instrucciones Usted tiene que Prodigio entre todos ha sido uno de los que más se ha desarrollado El Prodigio ha sido muy... ha sobresalido sobre los estudiantes Y es agradecido, lo sabe que fue usted que... Es agradecido, me lo ha demostrado Uy, adelante Prodigio Bueno, hablar del maestro Rafaelito Román en corto tiempo es un poquito difícil Porque el maestro Román es un músico de una trayectoria amplia y de gran desaporte a nuestra música típica Quiero decir que he admirado siempre el gran trabajo, la perfección como acorriunista del maestro Rafaelito Y me honra compartir nacionalidad y compartir este género que llevamos en el corazón y en la sangre junto con este maestro Maestro Rafaelito, todos mis mejores deseos para usted, salud y bendiciones Y por aquí hay una persona que lo admira, le quiere y respeta mucho Así que desde el fondo de mi corazón Vayan mi saludo para usted Para todo el elenco de Nelson Javier, el cocodrilo Espero que la pasen súper bien Las palabras faltan o sobran para describir la grandeza de ese gran maestro Salud y bendiciones Prodigio Sí, sí, sí Prodigio es un talento Talentazo ¿Usted conoce a Giovanni Polanco bien? Claro, Giovanni también pasó por allá ¿También pasó por allá? Y tiene sabor, ¿verdad? Te estoy diciendo ¿Cómo se cataloga a Giovanni? Giovanni tiene una gracia Que le queda bien Como acordeonista Y sobre todo tiene también la visión De las agrupaciones de Giovanni Suenan bien Porque él se ocupa de eso Amén Sí, sí Cuando usted oye una música de Giovanni Está perfecta, se oye bien Amén Él es delicado en eso Vamos a darle Vamos a darle Usted es una leyenda viva que tenemos Y le queremos muchísimo En nombre de la música típica, gracias Bueno, gracias a Giovanni el maestro Abrazo desde aquí Rafaelito te sientes conforme con lo que es el país Los colegas músicos te dan el respeto, el amor que te brindamos Sí Claro Eso me llega, me llega Y lo guardo para siempre En mi corazón Amén Yo entiendo También tú sabes dar amor Y cuando uno ya está rozando tu edad Uno va añadiendo su vida A seres humanos que nacen Y que uno se entrega a ellos por total Sí, sí, sí Eso, ¿qué va a aparecer ahí? Ahora mismo usted tiene vuelto loco ¿Cómo ves? Ay Tu nietecita ¿Por qué? Oh, santo Se quieren más los nietos que los hijos muchas veces Yo no diría, yo no diría eso Pero Yo creo que es un nuevo amor que Que llega a la vida de uno Que uno lo 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 siente de la verdad ¿Ella vive contigo? Ella no vive conmigo Pero vive cerca Y a cada rato está en mi casa Ok Eh La quiero mucho Muchísimo Y ella a mí Me lo demuestra Amén Si yo la tengo Ella no quiere irse con nadie Se queda pegada Y se queda pegada desde mi cuello ahí Y ella se ha ganado Todo el amor que yo le tengo Ella se lo ha ganado Sí Qué lindo Señores, vamos a dar un aplauso grande Aquí un ser humano extraordinario Un músico de primera Entendemos que todos los honores y reconocimientos deben de hacerse en vida Y decirle cara a cara que lo respetamos, que lo amamos, que lo bendecimos Que confiamos en Dios para que le dé muchos años más de vida para el beneficio de todos los dominicanos Y sobre todo de la música Gracias Gracias Toca muchachos, toca, toca Un acordeonista bueno de verdad Un acordeonista bueno de verdad Tócalo con su hit, capelito román Tócalo con su hit, capelito román Un acordeonista bueno de verdad Chau No No Chau No Chau No Chau No Chau Gracias por ver el video.